El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Fausto Guerrero Díaz sobre cargo jubilado de la Aerolínea Mexicana de Aviación, todavía de nombre existe y quien nos va a hacer algunas revelaciones, el día de hoy lo busqué porque a cinco años exactamente, dentro de dos días, se van a ser cinco años de que se cometió toda esta injusticia Fausto Guerrero Díaz, muchísimas gracias por tomarnos la llamada Muchas gracias a ti y a tu auditorio, muy buenas tardes a tus órdenes El 28 de agosto se cumplen cinco años, ¿qué ha sucedido en ese tiempo y en qué situación se encuentran aquellas personas a las que tú estás representando? Fíjate que el tema es verdaderamente triste y vergonzoso en la historia de este país puesto que un inversionista o un empresario corrupto como Gastón Azcárraga y un gobierno indolente, un gobierno solapador, le permitieron depredar a la empresa le permitieron depredarla y todo en detrimento de los trabajadores pero no nada más de los trabajadores sino también de la sociedad mexicana puesto que después de aquel 28 de agosto de 2010, miles, miles de pasajeros, miles de usuarios pues fueron detraudados con sus boletos que habían comprado con anterioridad, sus viajes todo pagado y no nada más de eso sino también el erario público porque le permitieron a este señor generar adeudos por concepto de impuestos sobre el producto de trabajo de más de 100 millones de dólares es decir, ya venían solapándolo con anterioridad adeudos al seguro social adeudos por todos lados entonces lo que te quiero decir es que se le permitió a Gastón Azcárraga y al grupo Posadas pues generar toda esta problemática a la sociedad mexicana y en específico a los trabajadores de mexicana y bueno, a la clase más vulnerable que somos los jubilados porque por cuestiones de edad pues nos es sumamente problemático encontrar un trabajo ya después de los 50, 55 años de incorporarte a un trabajo y bueno, pues mis compañeros Oye, pero aparte de eso ustedes habían hecho un fondo propio con el dinero de los jubilados que no era de la compañía ¿qué pasó con esos dineros? Fíjate que lamentablemente cuando se firma la cláusula de jubilación a principios de los años 70 pues eran aportaciones de los trabajadores aportaciones de la empresa para un fondo común fondo que al día de hoy derivado del estudio actuarial que mandamos a hacer pues debiera de tener alrededor de 3 mil millones de pesos y que lamentablemente cuando lo recuperamos el año pasado se lo arrebatamos a Mexicana de Aviación solo tenía 76 millones ¡Andale! Esto es verdaderamente triste porque nosotros nos preguntamos ¿a dónde fueron a parar todos sus ahorros? Mandamos a hacer una auditoría que está por culminar y los informes preliminares pues nos arrojan que de 1995 al 2005 la empresa fue administrada por el gobierno federal y en esa época Ahí se fueron virlando todos los dineritos ¿no? Pues no le prestaron un solo centavo a nuestro fideicólogo O sea, les faltó tiempo para robarse más Estamos hablando con Fausto Guerrero Díaz presidente de la Asociación de Jubilados Trabajadores y Ex-Trabajadores de la Aviación Mexicana Fausto, ya te preguntaba yo ¿qué papel vino jugando Javier Lozano Alarcón en toda esta pues sinergia yo diría de corrupción y componendas para llevarlos a la situación que se encuentran? Bien, bien Eduardo Sí, mira lo más lamentable que se dio en aquella época y vuelvo a tomar la fecha el 28 de agosto pues fue la decisión de cerrar nuestra empresa porque no es la única empresa en el mundo ni en México que ha entrado en un concurso mercantil Tan es así que bueno pues ha habido empresas que por ejemplo en Estados Unidos se acogen al capítulo 11 Mira nada más para un ejemplo vemos a grupo de casas geo que tienen no solo un proceso de liquidación y un proceso de ver si la llevan a la quiebra o no tiene cientos de procesos y sin embargo siguen trabajando Es correcto y ese fue el tema principal ¿qué fue lo que sucedió al permitir cerrar la empresa? Pues lo que sucedió es que le cortaron el oxígeno a la misma y nos dejaron ir muriendo poco a poco Tan es así que el actual Secretario de Comunicaciones y Transportes en una de sus declaraciones dijo nunca debieron de haber dejado de volar mexicana y eso fue una situación verdaderamente grave en donde el señor Lozano debió de haber intervenido por ningún motivo debieron de haber cerrado la empresa es decir para no afectar a los usuarios para no afectar a las 8500 familias y lo que se hizo ya en un plan pareciera ser trazado ya perfectamente diseñado con el proyecto ya de quiebra en la empresa bueno pues nos cerraron el oxígeno y luego ahí pues es muy claro que los primeros meses nos mantuvieron con la promesa de que iba a arrancar mexicana a tole con el dedo nada más les estuvieran dando exactamente estuvieron manejando ahí un grupo de inversionistas pese capital obviamente esto encabezado por Javier Lozano que no tuvieron a este grupo como el grupo prioritario y no le daban información a ningún otro grupo nos tuvieron ahí más de 4 meses y que al final del camino bueno pues dijeron pues no nunca apareció el dinero y como tú dices a tole con el dedo todo este tiempo yo insisto nuevamente como es posible que el secretario de trabajo no haya hecho las gestiones necesarias para que no se rara ese secretario de trabajo tenía intereses muy propios y obviamente el trabajo de los mexicanos le importaba muy poco así como ahora en el Senado de la República yo lo que te diría ustedes porque no han propuesto formar una cooperativa donde participen todos los trabajadores le pongan un poquito de 5 o 10 pesitos cada uno y echen a volar la línea aérea fíjate que en reiteradas ocasiones se ha propuesto esto en la mesa y hay un rotundo no tanto por la Secretaría de Trabajo como por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes yo te podría decir que en este preciso momento si se le adjudicaran todos los bienes de la empresa a los trabajadores que son muy pocos pero en realidad los bienes más importantes en este momento son los intangibles son las rutas y los slots esos espacios que tienen los aeropuertos para despegar y aterrizar si nos reintegran todos los bienes por supuesto que podríamos tomar el tema de la cooperativa sin embargo en todo momento se nos ha negado por supuesto que ya se nos entregaron a las otras empresas que dicho sea de pasos este tema dentro del concurso mercantil está perfectamente plasmado que es un préstamo pero un préstamo que ya jamás no nos van a regresar si y además el préstamo que no lo van a pagar es a título gratuito o como lo manejar exactamente es el patrimonio que mexicana formó durante 90 años y al día de hoy cuando solicitamos que se nos regrese en esta ruta por supuesto que hay una negativa y estas empresas han crecido y se han enriquecido a costa de nuestro patrimonio sin que aporten un solo centavo para los trabajadores y mucho menos para los jubilados y todo esto con la complacencia del gobierno es lo que este viernes vamos a manifestar nuestro total repudio a esta política ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo lo van a hacer Fausto? estamos convocando a la sociedad a todos los compañeros trabajadores a reunirnos este viernes en el aeropuerto en la terminal 1 a la altura a la altura de la salida 3 a efecto de hacer varios pronunciamientos y esperemos que se le hagan llegar al señor presidente y que de una vez por todas tome acciones acciones en este tipo o sea van a acudir a la terminal 1 el día 28 que es viernes a las 11 de la mañana así los están convocando para que manifiesten obviamente su malestar y el repudio de lo que ha sucedido ¿cuáles son las exigencias que van a hacer? principalmente de la forma en que este gobierno pretende resolver el problema la forma de resolver el problema es juntarlos juntar los bienes los pocos bienes que hay sin tomar en consideración esta ruta si es los a recalco y venderlas y lo poco que quede repartirlo a prorata entre los trabajadores o sea vendérselas a sus cuates seguramente es correcto sí así como sucede hay muchos juicios en la república mexicana que dice que saquen a remate las cosas pero la realidad es que se los adjudican ¿no? así es y el tema es que no podemos coincidir la creación la construcción de un nuevo aeropuerto que dicho sea el paso ese aeropuerto debe haberse construido hace 30 años y es una construcción bastante ambiciosa y no puede ser que no haya un espacio para mexicana de elección no puede ser que ese espacio que debiera de ocupar mexicana de elección se lo van a entregar a las empresas extranjeras que vengan que vengan a desplazar la mano de obra mexicana en ese sentido son unas es una de nuestras de nuestras constitas que vamos a llevar a cabo en este próximo viernes y por supuesto que como jubilado pues estamos exigiendo al presidente que detenga la violación sistemática la violación del derecho humano a la supervivencia de los urbanos jubilados que se reestablezca inmediatamente el pago de nuestras pensiones bueno que no tiene nombre lo que han hecho Fausto Guerrero Díaz yo te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajos para que podamos ahondar aún más sobre estos temas y te ofrezco el espacio del punto crítico está abierto para que demos a conocer qué es lo que está sucediendo ya 5 años no es posible que haya tal lentitud en nuestra justicia mexicana claro te agradezco muchísimo el que me hayas tomado la llamada y aquí está la convocatoria para el jueves 28 a las 11 de la mañana el viernes 28 a las 11 de la mañana ahí en la terminal 1 muchísimas gracias Fausto Guerrero Díaz Eduardo muchas gracias a ti a tu auditorio muy buenas tardes muy buenas tardes